Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Ada Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar todos los champús de Fructis de Garnier. Son 13 champús en total y es verdad que podemos encontrar un poquito una dificultad en saber cuál escoger según nuestro tipo de cabello, según nuestras necesidades. Y es que al tener esta amplia gama de productos podemos dudar algunas veces si escoger uno u otro porque pueden parecerlos muy similares. Así que en este vídeo vamos a enfocar todos estos champús con respecto a nuestro tipo de cabello para saber así cuál escoger según nuestras necesidades. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, como he comentado esta amplia gama de Fructis de Garnier tiene en total 13 champús y es que son muchos champús y nos puede surgir un poquito la duda de cuál escoger según nuestras necesidades. Y es que muchos de ellos viene indicado que es para cabello normal y podemos encontrar varios para cabello normal, varios para cabello seco, pero realmente cuál se adaptaría mejor a las necesidades de nuestro cabello. Si tengo el pelo algo más rebelde, tengo el pelo algo más seco combinado también con un cabello un poco dañado, etc. Así que vamos a ver un poco cuál deberíamos escoger según nuestras necesidades para que acertemos con nuestra elección. Antes de empezar a conocer todos los champús según tengamos nuestro cabello normal, graso, seco, etc., sí que quería hablar un poquito de qué tienen todos en común. Y es que realmente sus formulaciones son muy parecidas y cambian algunos activos que van a ser justamente los que hagan que se adapte mejor a un tipo de cabello u otro. Y es que todos los champús, toda esta gama, los 13 champús, tienen sulfatos en su composición. Es importante que tengamos en cuenta que no todos contienen laurilsulfato de sodio. La gran mayoría contienen laureth sulfato de sodio que como ya sabemos tiene un poder irritativo mucho menor que laurilsulfato de sodio. Pero alguno de ellos contienen ambos en su composición. Os iré indicando cuántos sulfatos tienen y si contienen el lauril o no, simplemente para aquellas personas que sintáis que cuando utilizáis champús que tienen sulfatos, sentís algo de irritación en vuestro cuero cabelludo, etc. Tengamos en cuenta que todos ellos van a tener sulfatos en su composición, ya sea uno o dos, simplemente para lo que he comentado. Para todas aquellas personas que no queréis utilizar sulfatos en vuestro champús y también porque os pueda provocar algún tipo de irritación, etc. Añadido a esto, todos estos champús también tienen sal en su composición. Las solemos encontrar bastante arriba en sus listados de ingredientes, en el número 4, 5 o 6 solemos encontrar el cloruro de sodio. Como ya he comentado muchísimas veces, el cloruro de sodio no supone ningún tipo de problema para nuestro cabello, pero sí que es cierto que muchas personas sí que suelen notar un poquito que su cabello no está tan hidratado cuando utilizan sal en su composición, lo notan algo más seco, etc. Es cierto que contiene mucha composición con muchos humectantes y con muchos emolientes, todos estos champús, pero simplemente también para todas aquellas personas que no queréis utilizar sal en vuestros cosméticos, que sepáis que toda esta gama también contiene sal en todos sus productos. No todos los champús contienen siliconas, de toda esta gama no todos contienen siliconas, así que sí que también os iré indicando cuando vaya haciendo estas comparaciones cuáles contienen siliconas y cuáles no, simplemente también para todas aquellas personas que no queráis utilizar siliconas en vuestros cosméticos. Si tenéis dudas acerca de las siliconas, seguridad sobre ellas, etc., os dejo el vídeo por aquí en el que hables de si son seguras y de qué tipo de siliconas podemos encontrar en nuestros cosméticos y cómo podría afectar a nuestro cuero cabelludo, a nuestro cabello, a nuestra piel, etc. Por último, añadir que todos ellos contienen niacinamida en su composición. La niacinamida, que es un activo que me gusta muchísimo, es la forma soluble de la vitamina B3. Va a aportarnos en nuestro cabello muchísima hidratación, le va a aportar también brillo, etc. Añadido a esto también tienen otros muchos ingredientes en común, muchos extractos naturales, extracto de té verde, extracto de manzana y también muchos activos que van a actuar como emolientes, suavizando nuestro cabello y también como humectantes, hidratándolo. Así que ahora que ya hemos visto todo lo que tienen en común, vamos a ir viendo un poquito esta clasificación que podemos hacer para saber identificar cuál se adaptaría mejor a las necesidades de nuestro cabello. Empezamos descubriendo los champús que están orientados para cabello graso. Estos champús van a tener como objetivo fundamental limpiar bien en profundidad nuestro cuero cabelludo. Y aquí encontramos tres champús diferentes. Tendríamos el Purfresh de agua de coco, el Purfresh con menta y el de pepino purificante. Estos tres champús tienen una composición muy muy parecida, pero hay unas pequeñas diferencias que va a hacer que salte mejor a un tipo de cabello u otro. Y es que aunque tengamos el cabello graso, puede existir algunas diferencias y no todos los cabellos grasos son iguales y por esto tenemos tres champús aquí. El más importante y el primero que vamos a comentar es el Purfresh que tiene menta. Este champú está específicamente pensado para cabello graso, pero que también tiene caspa. Es muy importante que tengamos en cuenta que tanto uno como el otro, los dos restantes que quedan de este grupo, nos adaptarían bien a nuestro cabello si además de tenerlo graso, tenemos caspa. Con este champú nos aseguraríamos bien una limpieza en profundidad de nuestro cuero cabelludo y también aportarle todo este frescor que viene de la mente y asegurarnos bien de retirar la caspa. Nos quedarían así entonces dos champús, el Purfresh de agua de coco y también el de pepino purificante. Estos dos tienen una composición muy 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 parecida, pero es verdad que nos dice que el de agua de coco se adaptaría mejor si tenemos la raíz grasa pero las puntas secas. Y en este sentido, viendo bien sus listados de ingredientes, sería un poquito lo contrario. El de pepino purificante tiene los activos humectantes un poquito más arriba. Nos podría aportar más hidratación a nuestras puntas que el de Purfresh de agua de coco. Así que en este caso sí que tendría que decir que si tenemos todo nuestro cuero cabelludo graso y también nuestro cabello graso en general, se adaptaría mejor el de Purfresh, el de agua de coco. Si tenemos nuestro cuero cabelludo también con caspa, además de tenerlo graso, se adaptaría bien el Purfresh de menta. Y si tenemos cuero cabelludo graso y puntas secas, se adaptaría mejor el último, el de pepino purificante. Sí que tengo que decir algo muy importante. Si tenemos las puntas muy secas y sí que es verdad que tenemos el cuero cabelludo graso y queremos utilizar este tipo de productos, puede ser que si tenemos nuestras puntas muy secas requiramos un aporte extra de hidratación, ya sea con acondicionador, mascarillas, serums, etc. Esto tengamos en cuenta que sí que nos puede aportar algo de hidratación a nuestro cabello, pero si tenemos las puntas muy secas, sí que es cierto que al tener esta limpieza en profundidad puede que sintamos que tengamos que aportar un extra de hidratación con otro producto, ya sea acondicionador, ya sea mascarilla, lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Añadido a esto y por último, los tres, ninguno de los tres tiene silicones en su composición, solamente tienen un sulfato que es el laureth sulfato, no el lauril. Y también, únicamente también decir que el de menta, el Purfresh menta, tiene alcohol desnaturalizado en su composición. Pasamos al siguiente grupo que sería el cabello que tiende a encresparse, este cabello rebelde. Es bastante importante que tengamos en cuenta que estos champús están pensados para mantener a raya el encrespamiento. No estamos hablando de una hidratación en profundidad, no estamos hablando de que si tenemos nuestro cabello dañado queramos aportar, no, únicamente estamos hablando de mantener a raya el encrespamiento. Nos van a poder aportar otras propiedades, pero el objetivo fundamental es para cabello que tiende a encresparse, cabello rebelde, cabello con mucho volumen y muy difícil de controlar. En este grupo encontraríamos liso y brillo y por otro lado nutririzos contouring. Es bastante importante que tengamos en cuenta ya que uno está algo más orientado a cabello liso, nos dice que se adaptaría un poquito mejor a cabellos lisos que tiendan a encresparse, mientras que el otro nos dice que está un poquito más adaptado a cabello rizado que también tiendan a encresparse. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos la comparativa entre toda la composición que tienen, es cierto que el de liso y brillo contiene más activos que nos van a mantener más a raya nuestro encrespamiento y es que tiene aceite de argán entre otros, mientras que el de ritos, el que estaría específicamente formulado para ritos, no contiene por ejemplo ningún tipo de aceite, etcétera, que pueda ayudarnos a mantener más a raya este encrespamiento. Así que aunque se llame liso y brillo, únicamente si tenemos esta necesidad de aportar justamente, de mantener a raya el encrespamiento, el volumen, etcétera, el de liso y brillo, se podría adaptar muchísimo mejor. Es cierto que si el encrespamiento que tenemos no es un encrespamiento muy notorio, que va acompañado de un volumen, de una rebeldía de nuestro cabello muy grande, se podría adaptar mejor el segundo, pero si tenemos un cabello que tiene muchísimo encresparse y que es mucho más rebelde, se adaptaría mejor el de liso y brillo que el de Nutri Rizos Contoury. Por último añadir que tanto uno como el otro tienen siliconas en su composición, una silicona cada uno y también contiene un sulfato cada uno, que también sería el laurel, sulfato de sodio y no el laurel. Para el siguiente grupo voy a hacer un poquito un mix entre cabello seco, cabello dañado y cabello que sea seco y dañado. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, es que nosotros podemos tener nuestro cabello seco y podemos tener nuestro cabello normal, o también lo podemos tener seco, o lo podemos tener graso y tenerlo dañado especialmente en las puntas. Es algo totalmente diferente, cuando nos referimos a cabello seco, es que nuestro cabello por naturaleza es seco y requiere un aporte de nutrición extra. Luego tendríamos un cabello dañado, que puede ser normal, puede tener raíz grasa, puede ser seco, que tiene únicamente nuestra fibra capilar dañada y luego también podemos tener la combinación de tenerlo seco y además dañado. En este caso tendríamos un champú para cada una de estas necesidades y es muy importante que sepamos cuál escoger e identificar bien si nuestro cabello siempre es seco, si nuestro cabello únicamente requiere, porque tiene un daño, poder tratar ese daño o si nuestro cabello también, de ser seco, también está dañado. Dicho esto entonces, si nuestro cabello es seco, por naturaleza es seco, tendríamos el Nutri Repair 3. Con este champú lo que nos hace es conseguir una nutrición en profundidad, lleva varios aceites, lleva también manteca de karité para asegurarnos una nutrición en profundidad y por esto es muy importante que tengamos en cuenta que sería para nuestro cabello si todo es seco, si su naturaleza es que sea un cabello seco, porque si lo confundimos con que nuestro cabello esté dañado y aplicamos este producto, vamos a sentir nuestra raíz que ha perdido mucho volumen, vamos a sentir nuestro cabello que no queda bien, porque este champú está específicamente formulado para aportarnos muchísima hidratación y muchísima nutrición. Si nuestro cabello está únicamente dañado, tendríamos el de adiós daños. Tiene proteína hidrolizada, tiene una composición muy buena para ayudarnos a restaurar nuestra fibra capilar, pero no va a aportarnos tanta nutrición. Y es que aquí tenemos que tener en cuenta que nuestro cabello está dañado, pero no tendría por qué ser un cabello seco, sino que únicamente puede ser que nuestro cabello sea normal, puede que incluso tenga la raíz de trasa, pero que esté muy dañado en las puntas y lo que busca justamente reparar nuestra fibra capilar. Si tenemos una combinación de tanto cabello seco como cabello dañado, tendríamos Nutri Repair Butter, que lo que hace es una combinación de ambos para asegurarnos una nutrición en profundidad, pero también ayudar a restaurar nuestra fibra capilar. Os dejo también por aquí si tienen siliconas o no, pero todos ellos tienen siliconas y también contienen sulfatos. Pues vamos a hablar así de los productos que se adaptarían mejor a cabello normal. El cabello normal requiere una limpieza, no una limpieza muy en profundidad y que nuestro cabello quede como siempre, que se mantenga. Aquí tendríamos dos productos. Tendríamos, por un lado, uno de ellos que lo que busca es aportarnos también mucho brillo. Se llama fuerza y brillo. Y lo que va a hacer fundamentalmente es limpiar bien nuestro cabello, no tan en profundidad como, por ejemplo, los shampoos que están orientados para cuero cabelludo graso, simplemente va a aportar una limpieza, pero también va a aportar brillo a nuestro cabello. Por otro lado, tendríamos el shampoo Hydra Bomb, que lo que va a hacer es aportarnos hidratación. Esto es bastante importante que tengamos en cuenta, porque no deberíamos utilizar este producto, aunque nos aporte hidratación, si nuestro cabello es seco. Simplemente, si nuestro cabello es normal, lo que va a conseguir este shampoo es que tras la limpieza mantenga su hidratación natural, pero no le va a hacer un aporte extra de hidratación. Es bastante importante que tengamos en cuenta esta diferencia para que no utilicemos uno de estos productos si, por ejemplo, nuestro cabello es muy seco, porque vamos a sentir que no nos va a aportar la hidratación necesaria. Estos shampoos, ambos shampoos, no contienen ninguno silicona y únicamente contienen un sulfato en su composición. En penúltimo lugar, vamos a hablar de los shampoos que están excedidamente pensados para cabello fino. En este caso, únicamente encontraríamos uno, que sería el de melena abundante. Lo que va a hacer fundamentalmente es ayudarnos a redensificar un poquito nuestra fibra capilar y que no se vea este aspecto de que no tiene volumen. Intentar aportarle un poco de cuerpo a nuestro cabello. Este shampoo tiene alcohol desnaturalizado en su composición, no tiene siliconas y tiene dos sulfatos. Al tener dos sulfatos, vamos a conseguir un poder de limpieza bastante, bastante mayor que si solamente tuviéramos uno. Así que también está un poquito orientado para aquellos cabellos que además de no tener mucho cuerpo, de no tener volumen y ser finos, de asegurarnos bien de limpiar en profundidad nuestra fibra capilar y que no pueda quedarse también apelmazada toda esta zona de nuestro cuero cabelludo y también así aportar un poco de volumen y que nuestro cabello no se vea tan apelmazado, no se vea sin tanto volumen. Por último, tendríamos los shampoos que están orientados para cabello frágil. Bien, esto es bastante importante. Cabello frágil es cabello que se cae, el cabello frágil es el cabello que se rompe con mucha facilidad. Tenemos que aportarle activos que le den esta fortaleza. No tiene que estar orientado a la caída del cabello. Tenemos que tener en cuenta que muchas personas aunque tienen el cabello con mucho volumen, etc., tienen un cabello frágil. Un cabello que simplemente haciendo un poco de fuerza en su cabello se rompe con mucha facilidad. En este caso tenemos también dos productos. En este caso tendríamos por un lado uno que lo que nos hace justamente es aportarnos con ceramidas que haya una restauración de los propios lípidos de nuestro cabello. Y por otro lado tendríamos uno que viene cargado de extractos de frutas, etc., para aportarnos muchísimas vitaminas y aportarle así fuerza. Con ambos vamos a conseguir mucho brillo en nuestro cabello e intentar fortalecer así nuestra fibra capilar. Con respecto a la duda de si puede prevenir la caída o no, como siempre os digo, además de ir siempre a un dermatólogo para ver por qué está ocurriendo esto y que sepamos la causa de la caída de nuestro cabello, porque por mucho que utilicemos productos que puedan ayudarnos a prevenir la caída o a fortalecer nuestro cabello, si la causa es, por ejemplo, el estrés y seguimos teniendo estrés, nuestro cabello va a seguir justamente debilitándose y va a seguir cayendo. Es bastante importante que tengamos en cuenta también por qué viene la caída de nuestro cabello. ¿Es simplemente porque nuestra fibra capilar está débil o es simplemente porque el folículo piloso que tenemos ya no alberga cabello en él y ya no funciona y ya no podría albergar nuevo cabello? Esto también es bastante importante y es por esto que es muy importante que tengamos un primer diagnóstico siempre de nuestro dermatólogo para conocer bien la causa de la caída de nuestro cabello. En este caso, este tipo de champús no nos van a ayudar a prevenir la caída, únicamente lo que va a hacer es que el cabello que tenemos esté mucho más fuerte y no sea tan frágil y sea más difícil que se rompa. Y bien, ya hasta aquí finalizaría toda la clasificación de todos estos champús que podemos encontrar en Fructis de Garnier. Ya sé que ha sido muchísima información, he intentado que esté lo más esquemática posible para que no se haga tan pesada y espero que con estas claves, cuando escojáis uno de estos champús, se adapte bien realmente a vuestras necesidades. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis probado alguno de estos champús y si lo habéis hecho, ahora que ya habéis visto el vídeo, ¿cambiaríais el champú que estáis utilizando? ¿Creéis que acertasteis con vuestra decisión? ¿O es verdad que habéis visto que alguno otro de los que hemos ido viendo se adaptaría mejor a vuestras necesidades? Por favor, dejádmelo todo en los comentarios. Y si os gustaría que hiciera más vídeos analizando gamas de productos, también dejadme en los comentarios qué gama os gustaría más que hiciera toda esta comparativa y esta clasificación para saber cuál escoger según nuestras necesidades. Como ya sabéis, si tenéis dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!